Yo soy la primera que estoy aquí puntual, de ahí viene Robins, viene el cuate, pero yo estaba llorando cuando ellos vinieron y me dicen, me dicen Cume, porque yo más que todo yo le tengo confianza a Cume, a Tuva, ellos son los únicos que son mis aleros de que yo les cuento lo que me pasa, va Tuva. Y mi madre me dijo aquel que había pasado, y ahí viene usted, empecé a platicar con usted, Doña Betty, y que yo estaba llorando, porque la verdad, yo soy, a mí me gusta hablar lo que es, y soy sincera, no me gusta tener misterio de nada, y capaz, pues, más que todo, pero yo fui la más tonta, pues, por ser así, yo fui la más tonta. ¿Por qué? Porque yo ayer, ayer salimos a las cinco de trabajar, más llegué, más todo eso, la china me mandó audios, porque aquí cargo con los audios que ella me mandó, va, me dijo, este, mamá me dijo, ya venís, vos, ya venís, porque ella no me dice, mamá, ella no me respeta, y ella sabe por qué motivo, ella nunca me ha respetado a mí. Entonces le dije, mirá, le dije, voy a llegar a las diez de la noche, le dije, ¿y por qué? me dijo, porque yo voy con mi casero, le dije, para la capital, le dije, pero yo bromeando estaba. Como a mí me gusta bromear. Entonces vino ella, me dijo, ah, vaya, me dijo, este, ahí que de vuelta la camioneta, entonces, junto con su casero, me dijo. Ajá, ¿sabes qué? No va a dar vuelta, le dije, porque solita yo voy cruzando, le dije, voy dando vuelta aquí, le dije, donde don Julani, para bajar donde yo vivo, va, porque como, este, voy aquí, cruzo aquí, bajo aquí, cruzo aquí, y así va, un montón de cruzaderas. Y de ahí me dijo, mamá, me dijo, dice, mi papá, me dijo, que traiga un litro y medio, me dio. Entonces vine yo, le dije, pero yo le dije otra palabra más, va, entonces vine yo, le dije, para la cara, le dije, solamente que vaya a vender el culo, le dije, para llevarles un litro y medio, le dije. ¿Un litro y medio de qué, de cerveza? De pepsi. Ah, de pepsi. Ah, le dije yo, así, para la cara, le dije yo, yo no cargo pistos, le dije, porque la verdad yo no cargaba pistos, ustedes diven cuenta que no cargaba. Va, entonces vine yo, llegué, y le dije, ya vine, le dije, no me contestó, huicho, no me contestó. Va, entonces, entonces vienen las vecinas, va, y me dicen, Lupena, me dicen, ¿qué onda, mi amor? Y así va, yo con ellas me entretengo cuando él, este, no me pone importancia, más que todo, porque nunca me ha puesto importancia. Y me acosté en la hamaca, después de hablar con las cuantas, me acosté en la hamaca, y le dije, que qué había de comer, y no me contestaron. De ahí le dije yo, mirá, si tenés pistas, anda a comprar dos litros de menú, le dije, váyame, porque dos litros de menú, llevaba un litro y medio. Y le dije yo, mirá, le dije yo, eso le dije lo que la niña estaba pidiendo, le dije. ¿Pueden creer que me contestó? Usted se dio cuenta cuando andábamos allá en Apaca, cuando andábamos en La Nueva, y yo le llamé, ¿qué me dijo? ¿Qué puta que eres? ¿Qué no sé qué? Me dijo, a mí me dolió. ¿Quién le contestó a la china? No. Ah, el bicho. El bicho. Y yo le dije a la nora, no llores, me dijo la nora, no, nora, es que a mí me cae mal que él me haga así, porque él me hace así. Sí, él sí la maltrató. Él, ella se dio cuenta. ¿Pero sí la maltrató? Sí, pero sí le dijo. Me empezó a maltratar. Y él se puso a llorar allá cuando andábamos allá. Vine yo, pues, me acosté en la hamaca allá como a las ocho, me levanté, me comí dos tortillas, porque ya ni hambre tenía, porque yo le hablé a él, y no me respondió. Bueno, dije yo, y delante de las amigas, porque ahí estaba mi cuata. Y yo me sentí la mujer más pura M, así, huevudo, yo se lo dije. Vaya, entonces vine yo, me dijo, me dijo la muchacha para la cara, no le contestó, cállese, le dije, ahí dije. Vaya, sí, vine yo lo que hice, agarré la toalla y me fui a bañar, y me bañé y todo. Y vine, me acosté en la cama en la toalla, me acosté en la cama y todo. Y luego, ¿qué pasó ahí, Doña Lupe? ¿Por qué está llorando? ¿Y después? No llores, ¿no? ¿Le pasó algo malo? No, es plan... Tal vez, ¿sabes qué? No llores, ¿no? 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 ¿Qué pasó, Doña Lupe? Claro, la fuerza, ¿o qué le hizo, Doña Lupe? ¿La quería violar o qué? Sí, porque ella se quedó con sobra, con toalla en la cama. ¿Cómo dice que ella se quedó en toalla? Sí, ahora me quedé en la toalla, me acosté, me dormí. Ya no, ya como cuando yo vine quererme dar vueltas, me dijo, él pa' la cara a vos, me dijo, tapate, me dijo, ponete el ropa, pa' la cara, si yo estoy en la casa, le dije yo, cambiate, me dijo. Te dije, vine, yo le dije, mira pues, le dije, yo quiero hacer el amor con vos, le dije, ¿cómo puchicas, me dijo, tan loca, me dijo? Y él tenía, más que todo, estaba directo, dijo, que él tenía su pene ya listo, así pues, parado, va. ¿Tenía parada la pija? Ajá, y vine, me dijo, pa' la cara, me dijo, ah, vaya, está bueno, le dije yo, no querés tampoco, yo le ruego a los santos que no hacen milagros, le dije. Pero si tenía parada esa cosa, tenía ganas, ¿eh? Bueno, pues, la verdad que él no, no quiso y todo. O sea, que no se la quiso. No, no quiso, es que él, más que todo, nunca, ya no tiene relaciones conmigo. Ya nada, ya, ya hace cinco años, ya casi. Vaya, ¿por qué usted le estaba distinto? Ya, él ya no tiene nada que ver, va, pero. O sea, que no le quiere echar su palito, oye, que sea. No, porque a él, si uno está con el hombre, porque uno quiere, quiere tener intimidades con la pareja, va. Porque si yo voy a detener a alguien, ¿para qué puta voy a detener a alguien solo de adorno? Va, entonces vine yo, le dije, mira pues, le dije, o ¿a qué le tenés miedo, le dije? Uh-huh. Para la cara, me dijo. O le tenés miedo, le dije, a la gran tanta, le dije yo, va. Le tenés miedo a tu madre, le dije. ¿A quién? ¿Y quién es él? Tiene, sí. Tío, la yalupa, me decía, desahogo. O sea que... O sea que, un güey, tiene otro, otra, vamos. Tiene otra, él. Él mismo, en la casa, también. No, en la casa, no. Ni, vos, será. Puede ser. Entonces vine yo, le dije. Hasta mucho, la tenía miedo. Le dije yo, que ni que hubiera a su madre, para que le tuviera miedo. Entonces vine yo, ¿dónde él? Él no quiso nada conmigo. Le dije otra cosa, que yo no necesito estar con vos, le dije. Porque ya se lo dije en su cara. Ese día estaba enfrente, yo enfrente, mi hijo aquí. Le dije yo, ya no me siento a gusta de vivir con vos. Yo ya no quiero nada con vos. Yo ya no me siento ya, nada. Yo ya no te quiero. Por la misma mierda que él me hizo. Y me dijo para la cara, me dijo, vos también. Me dijo, no, güey, le dije. Hasta aquí, como él dijo, que yo ya no soy su mujer. Yo ya no soy nada de él. Entonces, si yo ya no soy nada de él, entonces, para que me cela, para que me chinga, para que me martirice mi vida. Yo, la verdad, como le digo, yo salgo, yo trabajo, yo lucho por mi vida. Yo no dependo de nadie, solamente de Dios. Doña Lupe, pero ¿ahí es tuyo o no es tuyo ahí? Eso no es mío, no. Fuera mío. ¿De quién es, doña Lupe? Es de Huizu, es de mi madre. ¿Por qué no se sale usted de ahí? Porque yo no tengo dónde ir a dar. Ah, otra que ese terreno es de él. Es de él. Yo no tengo dónde ir a ese terreno. Doña Lupe, la pregunta es, ¿la casa quién la construyó usted? Pues la casa, se la hicieron a la Angélica. ¿A la niña? A la niña, la casa de la nena. Por eso la chinga, ese día cuando fuimos a grabar allá, dijo yo, ¿de qué tiempo la hubiera echado a la mierda? Si yo hubiera querido, ¿de qué tiempo la hubiera echado a la mierda? Y eso de que no quiso con usted, y ¿para dónde? O sea, obviamente ya que usted dice que tenía parada, o sea, pero ¿con quién andaba entonces? Porque yo creo que andaba, tal vez andaba con alguien y para que no quiera nada, obviamente, porque con alguien se la fuera a desaguar. ¿Pero entonces usted conoce a la mujer que anda con él, por eso que usted le dijo así? Porque no creo que solo así se oye, cuando uno anda así es porque uno cuando anda caliente, o sea, hay que doblar paja. Y tiene que ir a desaguar, ¿no es? Ya de ahí, solo usted sabe con quién se fue a meter, o se metió, o no sé cómo está el... ¿O estará cerca ahí, en su caseta, o una vecina, tal vez alguna vecina, como a veces pasa eso? Porque eso de que, obviamente, él ya no quiere nada que ver porque tiene a alguien ahí mismo. Alguien que le hace los padres. Si, pero tú no lo vas a aguantar cinco años, ¿cómo señaló? Mire, pues, doña Lupe, aquí somos entre cuates, usted sabe que lo puede decir acá, y pues nosotros veremos en qué podemos apoyarnos. Y de eso de que, ese terreno es de él, va, obviamente. Yo le dije a él, ayer yo le dije a él, mira pues, ¿por qué no pones el nombre de... Antes le dije que pasen cosas que no tienen que pasar, le dije, ¿por qué no lo pones el nombre de alguien? No, me dijo, eso no lo pongo el nombre de nadie. Solo cuando ya me voy a morir, dijo, le voy a poner el nombre de los cuatro. O sea, que ahí está incluida esta otra persona. O sea, que le quiere dejar a la dos. ¿Cuántos son ustedes? Pues, estoy yo, mi patojo, la china y la angélica. Cuatro. Ustedes le quieren dejar a los cuatro, más que todo, parejo. Ajá. Hasta usted, mire, ve, ya que todavía la quiere. Pero, mire, pues, la verdad, yo como le dije a él, mirá pues, le dije. De que lo hagas. Y si no lo quiere hacer, yo tampoco te voy a obligar, le dije. Yo no te voy a decir, déjame a mí, no. ¿Por qué? Porque yo, aunque sea, mira donde puchica, yo me voy a rodar. Yo estoy acostumbrada a estar así. Pero lo que no me gusta es de que me rechacen, de que me hagan desprezo, de que me hagan de menos. O sea, que usted que no le haya echado su palito, ¿a usted le dolió? Pues, sí, porque si yo, yo, uno vive con la pareja, es para que el hombre lo... Haga amor y si no hay amor, lo hace. ¿Se le peló todo ahí o...? Sí, sí, yo estaba en mi toalla, yo estaba con él, estaba desnuda. Porque yo lo toqué y yo lo haré así, ¿ves? Todavía le echó su palo. Y la goza. Y la goza. Y la pegó un tobón. Sí, yo. Y la goza. Háos en el tamaño, la coronita. Le pegó un tobón. Y entonces, ¿con quién es el que saca la tarea? Y así, más que todo, pues, yo lo toqué donde él, mira que yo lo empiezo a tocar, él se voltea para acá. Y yo le digo, para vivir con la mujer, ¿para qué p*** vivo yo aquí? ¿Pero duerme acá? ¿De la cama? ¿De la misma cama duerme? Sí. Sí, hay una cama, pero no se la echa. Ajá, vivimos, ahí sí, como dijo, han dicho, vivimos en el mismo chiquero, pero cada quien por su lado. O sea, que él le da la espalda. Viven juntos, pero no revueltos. Ajá, él me da la espalda a mí, entonces yo le digo, mira, pues, le digo, ¿para qué p*** vivimos así? ¿Usted lo que quiere echar su rinquito? Sí, entonces vino él, me dijo, ¿para qué querés tener algo conmigo si vos tenés tu casero? ¿Es cierto? ¿Usted tiene casero? ¿Usted tiene casero? No, hombre, pregunta. No, pero no, ¿quién le va a quitar las ganas? ¿Para qué? No, madre, cinco años. ¿Usted tiene quien le quita las ganas también? No creo que no. ¿Usted tiene que aguantar? ¿Usted cinco años ni un palenque? Bien, pues, yo le puedo decir la verdad. No es para que, no modo, si hay personas que me van a criticar, que me critiquen, pues, a mí... No, hombre, y los que van a ver, olvidar que él... No, pero guarden el secreto. No guarden el secreto. Bueno, pues, mire, pues, lo que es de esto, pues, yo confío y desconfío de hijo aquel, de que él me está haciendo... me está engañando, más que todo. Pero, ¿con quién será que le está engañando, hijo? Sí, podemos saber bien bien cómo... Pero ella dijo que entre los... Doña Lupe, por ejemplo, verdad, si usted, digamos, le pela la cara a él directamente y la manda a la chingada, ¿para dónde seguiría? No sé, no... ¿Alguna vez la han sacado de ahí? Sí, ya me dijo, ahorita el 25 de diciembre, pues, y no le dijo, pues, que me quería machetear. O sea, que cuando usted me llamó, eso era, eso era. Ajá, cuando yo le dije, este, tú, le dije, mañana se va a grabar, le dije, yo, ¿se acuerda que yo le llamé llorando amargamente? Sí, yo vi que estaba... Porque él, él llegó y agarró el machete y me iba a afilacionar. ¿Y por qué? No, él no toma. ¿Y por qué la quería afilacionar? Porque supuestamente la china es la que le ponen, me ponen mal con él. La china le está diciendo un montón de mierdas a él. Pero usted no andaba para que la pusieran en mal. Yo estaba donde la chabela, en la tilapia, donde mi amiga. Ah, pero ahí, a la vecina. Ahí, a la parte. Ahí, a la parte donde ella vive. Yo andaba con una falda larga, porque yo cuando estoy en la casa me pongo falda larga, me pongo escoto, falda escoto. Yo no le atino el verguello. Y andaba descalza. Sí, me dijo, te fuiste con tu casero, me dijo. Que no sé qué, me empezó a decir así. Pa' la cara, le dije yo. Y los vecinos vieron cuando él agarra el machete y me tiró el filazo. Sí, así me contó que ya le daban matando. Sí, ajá, con el puro filo. ¿Qué no se quita ahí? Ah, me viene su mierda, como le dije. Mira, pues, vos para que me chingás. Vos decís que yo no soy tu mujer. Vos ya tenés otra mujer. O sea, que yo valgo madre para vos. Yo vengo sobrando para él. ¿Por qué? La mujer y con la que él...